Ahora sí, amigos míos, continuamos, continuamos y por favor a ser gente que de verdad quiera progresar. Este país cada vez se ha vuelto muy violento, pero tienes tú que poner el punto de diferencia para todos. ¿Qué quiere decir? Poner el amor en el camino tuyo. Los amigos y sagitarios, las sagitarianas salen dándole la espalda a la soledad, a los problemas y a todo lo negro, a la brujería también. Y sobre todo están bien iluminadas. Buen día, sagitarianas, si me estás escuchando y tenías alguna pena de amor, yo te digo, vas a tener un bonito día, un buen resultado amoroso. Recuerda que viernes es día de Venus, pero en la salud para algunos que quieran operarse, yo preferiría que sea la próxima semana o que lo posterguen o que lo piensen bien, que tengan otra versión de otro médico. En relación, sí, la salud es lo que puede fastidiar a las sagitarianas o sagitarianas. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, te estás enlazando a salir con alguien, no sé si por manotazo o de repente por soledad, pero con alguien que no es bueno y sale la carta de la moralidad. Te muestra una cara, una faceta y es una persona indeseable o de malos sentimientos o delicios. Mucho cuidado también con la brujería para los amigos de Capricornio porque parece que si tuvieras un negocio estuvieran tratando de combatirte o tratando de ponerte tropiezos en el camino. Vamos con Acuario. La tortuga te pareció soltar y la torre. La torre cuando aparece con soltar quiere decir que rompas ya con todo lo que te entromete, con lo que se te traba, con lo que la gente que se entromete en tu vida y es como que ya tienes que hacer un mea culpa y también un lavado de cerebro. Es decir que si tú no quieres progresar Acuario es porque no te da la gana. Entonces rompe, dicen todas las cartas, rompe, rompe, rompe todo el pasado, desaparece todo tu pasado y vive feliz. Control. Para los más chivolos que me estén escuchando veo una prueba, los que estén vacacionales van a probar. Tranquilidad. Y Pisces sale como una energía, me encanta ver a los piscianos como una hermosa energía. Salen como el creador, sale la mano de Dios, sale la energía alrededor tuyo, sale una nueva visión de ver la vida y en plena lucha de lograr una buena posición. Tanto para los que están laburando y también para los que quieran viajar, yo les digo que se viene su oportunidad. No tengan miedo, no será este mes, el próximo de todas maneras. Para los solteros y sin compromiso, cuidado con el vicio, cuidado con las drogas. Ya, ahora sí me despido. Un beso.